Bienvenidos, este es el informativo Midis. La ministra de Desarrollo e Inclusión Social Dina Boluarte Segarra informó sobre el inicio del proceso de pago del bono alimentario de 270 soles, que se entrega de forma excepcional y por única vez a más de 4 millones de personas mayores de edad en situación de vulnerabilidad económica en todo el país, ante el incremento del precio de los alimentos. La titular del Midis recomendó a las personas informarse antes de ir al banco. Pueden visitar la web bonoalimentario.gob.p o llamar a la línea gratuita 101. El programa Juntos del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social inició su quinto operativo de pago 2022, que beneficiará a más de 653.000 familias usuarias a nivel nacional que se encuentran en situación de pobreza o pobreza extrema. Los usuarios reciben 200 soles cada dos meses como incentivo por cumplir con llevar a sus hijos e hijas a sus controles de salud, enviarlos al colegio todos los días y, en el caso de las gestantes, acudir a sus controles prenatales. Las plataformas Pías del Midis recorrieron hasta 174 puntos de atención en Loreto, Ucayali y Puno y brindaron más de 200.000 atenciones que contribuyeron a mejorar la calidad de vida de compatriotas asentados en comunidades rurales y centros nativos. En esta nueva intervención social, el Programa Nacional País ofreció servicios médicos, orientación frente a la COVID, pago de bonos y servicios financieros, trámites del Documento Nacional de Identidad, entre otros servicios. Gracias por seguir el informativo Midis.